Mi nombre es Alonso Castillo, soy fotógrafo instalado en el estado de Sonora, en el noroeste de México. Me defino como fotoperiodista, interesado en temas sociales, temas de periodismo social, stringers de la agencia Reuters. Estoy cubriendo hace alrededor de 10 años el tema migratorio. Me he ocupado de caracterizar las diferentes etapas por las que he atravesado el fenómeno migratorio en el estado de Sonora. ¿Y qué sentido tiene para ti ese trabajo que haces? Pues serían dos. Uno es el registro, la elaboración de documentos visuales para contribuir a la memoria, tal vez, a la memoria futura, por una parte. Y la otra es contribuir a la visualización del problema y dentro de este, las historias humanas, las historias personales, el impacto que acarrea todos estos movimientos. Y bueno, y si te vas un poco más a desmenuzar, pues las condiciones culturales, económicas, sociales que producen la migración y lo que a su vez la migración produce en ellas. ¿En qué sentido lo que tú haces puede verse o tú sientes que puede ser una contribución a un otro modo de ver la realidad, a una transformación de la realidad, a otro modo de convivir, a otra vida posible para la gente que emigra? ¿Y para los propios mexicanos que viven ese paso, esa idea de vuelta de la gente que emigra? A mí lo que me interesa es poder visualizar a través de la imagen que la sociedad pueda visualizar e interiorizar lo que la migración implica. Que podamos voltear a ver la migración compuesta, como te comentaba, por historias humanas y que entonces eso pueda provocar que los diferentes sectores de la sociedad participen en la solución de estos problemas. Sobre todo volvernos conscientes de que hablamos de personas y tratar de aportar un poco a establecer frenos, líneas de trabajo que puedan frenar las condiciones inhumanas en las que este tránsito a través del país se realiza. Pensando en que el migrante, desde la ilegalidad, transita por las zonas más oscuras del país, transita por las rutas clandestinas, al margen de las ciudades, al margen de los pueblos urbanos. Y entonces se ve expuesto a cantidad de situaciones en esa misma oscuridad, literal y figurada. El secuestro, la extorsión, la explotación. Desde lo más cotidiano, desde lo más cotidiano hasta los niveles del crimen organizado, hasta los niveles en los que el crimen organizado está aprovechando esta situación en contra del mismo migrante. Entonces, en la medida en la que todos participemos como sociedad y que se reconozca el migrante y las historias que ocurren en estas rutas, podríamos contribuir entonces a ofrecer soluciones concretas, soluciones reales, desde los derechos humanos. Si frenamos todas estas situaciones que van contra los derechos de los migrantes, luego pasamos a la otra, a defender sus derechos, a formar una red social que pueda mejorar un poco la situación en la que el tránsito se realiza a través de México. Gracias. 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 Gracias.